Bueno, este es un cabezal Budera G5, G5W, esto es una pantalla invertida de 2x12, y esto es un metal, un metal en King, de billán, un pedal. Y bueno, para que veáis un poco el sonido, la guitarra suena el Spout del 96 casi, y bueno, son bastante buenos de este amplio. Siempre ven la posición del centro. La de retín, arriba. A ver, ahora la distorsión del cabezal la tengo en esta posición, más o menos diría yo que al 3,5 o casi 4. Porque si la pasamos de la mitad hacia arriba, yo creo que se enguarrina mucho esta distorsión, así es mucho más bonita. A ver, ahora la distorsión del cabezal. La distorsión del cabezal. La distorsión del cabezal. La distorsión del cabezal. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a poner la distorsión que tengo ya seleccionada en el billam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!